Gracias, Eliseo. Pues, antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer al MUNE, al Eliseo, a todo su equipo, a Claudia, a todo este gran equipo liderado por Claudia, que nos han acogido en este proyecto con gran entusiasmo y que le han dedicado tiempo, esfuerzo, gran motivación para poder recrear esta exposición que se inauguró en el 2010 en el Museo de la Ciudad de México y fue ahora que viene aquí a la Tierra Natal de Inabel Cazada y nosotros, pues, más que contentos, estamos honrados de poder traer este proyecto para acá. Algo muy importante para nosotros era hacer protagonista de esta museografía, de esta exposición, justamente ese códice del que hablaba Alfonso, este códice creado por Inabel Cazada tenía que ser el protagonista de la exposición, tenía que ser el que destacara. De ahí surgió la idea de llevar el códice a las paredes. No llevar los cartones, no llevar los impresos periodísticos, sino llevar el trabajo, este códice creado por Inabel Cazada a las paredes. Y aquí tengo que darle el mérito a Gabriel Batis, quien fue quien hizo esa propuesta maravillosa de, por ejemplo, los rótulos que están viendo ahora en las paredes, ¿no?, hacer una selección de todos los grandes personajes creados por Aver Cazada y una serie de personajes fantásticos como El Solorino, o los mismos agregos de Aver Cazada, como es el señor Pérez, o La Caritativa de la Manel Clomas, Los Policias con Moscas. Estos personajes que a través de la crítica, más o menos que a través del humor, criticaban principalmente al mexicano. La forma de ser del mexicano, la forma de comportarse, la forma de interactuar en la misma sociedad pues a través del humor. Entonces, sí, sin duda alguna, son los grandes protagonistas de este proyecto. Van a notar, bueno, hicimos unas adecuaciones justamente para aquí, para el MUNE, para Monterrey, que era reforzar la parte del tema de Monterrey en la obra de Aver Cazada. De ahí que se hayan sumado personajes como el chivero, el chivero García, que estamos viendo hoy en el imágenes, un personaje muy importante de Aver Cazada, uno de sus anteregos. Que al principio yo no entendía por qué esto de chivero, ya en una junta pasada me explicaron lo que significa el chivo, ese significado que hay del chivo, entonces ahora tiene para mí mucho más sentido el que Aver Cazada descarga de ese chivo, de este personaje. Otro personaje muy importante que se suma ahora a Monterrey es el niño béisbolista. Monterrey es una gran tradición por el béisbol y además hay esa historia de ese tipo de niños que ganaron un campeonato, que le han dado un gran orgullo a la ciudad de Monterrey. Bueno, era un personaje que tenía que estar presente en la exposición, entonces de ahí que se haya decidido incluir el niño béisbolista o los niños béisbolistas al montaje aquí en Monterrey. La exposición inicia justamente con, en una galería de personajes, pues es una breve introducción al trabajo de Quesada, es una breve introducción a su propuesta a este códice, analizar a través de cada uno de los personajes el trabajo de Quesada, son una especie de glifos que te ayudan a ir interpretando el códice que vas a ir leyendo a través de la exposición. Después tenía una galería dedicada a un mexicano, una galería de gran humor, algo muy rico y pesada de verdad era que él se asumía como mexicano también y se burlaba de sí mismo a través de su trabajo. Creo que Alfonso dijo alguna vez que ese humor que tenía que pesada para burlarse a de sí mismo, era algo único y fundamental en él y en su trabajo. Después viene un tercer núcleo que es la ciudad y el cine. Quesada nos explicaba a Alfonso que Quesada fue un gran amante de México de los cuarentas, principalmente de la ciudad de México de los cuarentas, una ciudad que estaba en constante cambio, que se estaba volviendo cosmopolita, que estaba muy al margen de lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, estas grandes guerras. Y en cambio en México estaba sucediendo, proliferaban los cabarets, la vida de lujo, los autos de lujo, las joyas, las mujeres con pieles. Este México cosmopolita que surgía muy al margen de las ciudades, por ejemplo, europeas, destruidas por la guerra, de la miseria, de la violencia. Entonces, Quesada fue un gran amante de esta ciudad, tenía que estar presente en la exposición. Entonces, en este núcleo se suman dos faciones, que era la ciudad y el cine. Hay un gran número de cartones, un gran número de impresos que Quesada dedicó al cine. Una selección maravillosa que fue Alfonso, para que ya podamos ver en la exposición, donde no solamente se reclara en la voz del cine mexicano, del cine mundial, sino además se moja también del cine y de los estereotipos que el mismo cine va creando. Posteriormente, vamos a ver la faceta que tuvo como conductor. Vamos a tener una selección muy completa de lo que fue su obra de caballete. Hay unos óleos verdaderamente maravillosos. Hay una sección que Alfonso le gustó llamarle como el Salón de la Fama, donde aparecen boxeadores, aparecen toreros, aparecen grandes figuras de las cuales se va a formular. Hay un núcleo muy importante que me gustaría que Alfonso lo ponga un poquito más a la profundidad, que es el de las libretas del viaje, porque ese es uno de los plus que tiene esta exposición. Si bien se han hecho exposiciones de regresada, una de las más importantes fue la que Alfonso lo hizo Alfonso para el primer día de mayo, en el 98 me parece que fue, que fue el mejor de los dos imposibles en el 2000. Esta exposición logra sumar temas tan importantes como la liberación del viaje. Alfonso es un amante de viajar, viajó mucho tiempo por muchas ciudades y siempre acompañado de una libreta de apuntes, dibujaba todo con lo que se torpezaba. Una mujer sentada en un café, un hombre jugando solitario jugando ajedrez, pero todo lo que veía, lo que dibujaba y lo que... Es más, podrán ver en sus mismas libretas de viaje recetas de cocina, menús de restaurantes, todo lo que se encontraba, todo lo que veía y le llevaba la atención, lo dibujaba. Entonces, este es un apartado muy importante dentro de la exposición. La Asociación Civil de Abel Quesada tiene alrededor de 45 libretas de Abel Quesada de todos sus viajes, por Colombia, Cuba, gran parte de Europa, el mismo México, que de verdad son un recuento maravilloso de la vida de Quesada. Entonces, era para nosotros indispensable y fundamental que esta parte pudiera darse a conocer al público. Van a encontrar una selección en muchas de las páginas de estas 45 libreras. Además, hay un video que se mandó a producir con una secuencia de estas libretas de viaje que de verdad se subió un poquito largo, por más de 30 minutos, pero vale la pena que se puedan sentar y verlo con la calma que necesitan. Finalmente, hay otra adaptación que se hizo para Monterrey, que fue el núcleo del petróleo. En la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de encontrar unos morales que Abel Quesada pintó para Petróleo Mexicanos. Son dos enormes morales de 12 metros por 3 metros de alto cada uno. Que desde que Abel Quesada los pintó, de hecho es lo último que pinta antes de morir, terminan los morales y prácticamente se mueren. Entonces, de que los que no se exhibieron en la sala de consejo de Pemex, nunca habían salido desde 1990. Entonces, fue una gran, larga negociación con Petróleos Mexicanos, se logró que se le prestaran a este libro en la Ciudad de México. Desafortunadamente, no pudimos ya lograr traerlos para Monterrey, pero sí nos parecía importante exhibirlos de alguna forma. Entonces, se adaptó el núcleo, en vez de llamarse Petróleo, aquí es un núcleo que se va a llamar Trenes, que es otro de los temas muy recurrentes a Abel Quesada, que eran los trenes. Entonces, Alfonso tuvo a bien dar este giro para la museografía. Entonces, se adapta el núcleo Petróleo, se convierte en trenes, van a ver toda una serie de trenes pintados por Abel Quesada, hay un tren maravilloso, el tema de mis amigos. Es una de las películas más grandes que hay, donde hay un tren, en cada una de las ventanitas hay un personaje significativo para Quesada. Va a haber dos bocetos muy buenos sobre estos murales, se evitó Quesada para Pérez. Bueno, hay dos acuarelas, hay dos bocetos en papel hermanero. Y además hay un video de los murales de Petróleo. Este es un video que produjo aquí el MUNE con la asesoría de Gabriel Batis, con imágenes de Gabriel Batis, donde podrán apreciar los murales en su conjunto y además diversos acercamientos de estos murales para que se pueda comprender lo que fue el proyecto y la riqueza de lo que fueron estos grandes murales. Y bueno, de verdad creo que la museografía en MUNE también se enriquece con la daría de personajes y tuvimos la oportunidad de llevar a los personajes a su máxima escala. Los espacios que nos permitieron. Entonces no solamente están estos personajes en las paredes, sino que están a unas dimensiones increíbles. O sea, el chivero, como ustedes lo vieron en la imagen, tiene casi 5 metros de altura. Entonces eso lo hace verdaderamente impresionante. Cuando tú entras a la galería, el chivero de fondo con 5 metros de altura, hace espectacular esa galería de personajes. También aquí se podrán encontrar que al inicio del recorrido, en este testículo, hay una banqueta de personajes de que se ha dado lo que Alfonso llamó al mejor de los mundos imposibles. Esta gráfica que desarrolló Gabriel, donde se ven toda una serie de personajes desde el nivel de la banqueta hasta personajes en el cielo. Que es verdaderamente una invitación a disfrutar ya desde ahí la exposición. Y bueno, pues no me queda sino agradecer a Gabriel Batis por todo el trabajo de gráfica, al equipo de los turistas, que de verdad están haciendo un trabajo increíble para que esta exposición sea todo un éxito.